Voy a dar a continuación la palabra a Enrique Venda, que debe estar por ahí. Yo le estoy viendo. Tiene el audio silenciado, pero va a intervenir para dar unas últimas conclusiones y que den paso a la parte final de la jornada. Enrique, todo tuyo. Muchas gracias, Elena. Primero que nada, agradecer a la Asociación Española de la Carretera la magnífica organización de la jornada y, por supuesto, a todos los ponentes por la calidad y la claridad de sus exposiciones. Después de escuchar todas las presentaciones y todos los avances que se han realizado a lo largo de estos últimos años, en el campo del vehículo yo veo cada vez más necesaria la acción. Digo directamente la acción sobre la carretera para poder proveer a ese vehículo autónomo de la información que el vehículo requiere. Y mirad, en este campo en el que yo me muevo ahora, en este centro tecnológico donde estamos ahora haciendo el proceso, fabricando soluciones para soluciones tecnológicas, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de seguridad, incluida la seguridad vial, siempre hay una máxima y es que no podemos hacer nada sin tener en cuenta el criterio de ese usuario. Entonces, claro, ese usuario final hoy en la carretera inteligente es ni más ni menos que aquel que diseña el vehículo autónomo. Y aquel que diseña el vehículo autónomo se tiene que definir cuáles son los requerimientos que necesita el académico, requerimientos tecnológicos, para poder incorporarlos o no. Hay que concretar qué necesidades tenemos y, por supuesto, hay que comenzar a definir, como decía Alfredo, o sea, clasificación de carreteras. Hay que establecer esa normativa básica que nos permita arrancar, por supuesto, decidir unos corredores sobre los que iniciar esta implantación de la tecnología en la carretera. Yo decía al principio en la presentación, aquí auxilio con la doméstica, con la arquitectura, pero no se consigue un edificio moderno de oficinas sin la construcción de carreteras. Y yo os puedo decir que, desde el punto de vista de la infraestructura, ha cambiado brutalmente con el sector de su servicio. La carretera necesita recibir esos avances. El vehículo ha avanzado mucho. El ser humano, cada vez más, está pendiente de todos los avances, sobre todo en la capacidad para recibir información dentro del ámbito de la movilidad, que ahora le queda a la carretera eléctrica, o sea, la carretera como soporte físico, pero a su vez como emisor de información que se ve incluso. Yo creo que he intentado, de alguna manera, consumir todas y cada una de las partes, presentaciones, y deciros que os invito a seguir trabajando, porque esto no ha hecho más que empezar, todavía nos queda muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a todos.